¡Ey! ¡Qué! ¡Sigue ganando con Coca-Cola! Todas las chapas y tapas rojas están marcadas con millones de premios ¡Sí! ¡Yo gané! Hamburguesas, pizza, cevichitos, pollo Coca-Cola, destapa y gana al toque Pasajes, loterías, artefactos, computadoras Y adivinen, ¿qué más? ¡Qué! ¡Qué! ¡Tres autos del año! ¡Calma! ¡Todos ganan! Con Coca-Cola, si destapaste, ya ganaste ¡Gracias!